Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, como veis está nevando corazones y al revés, porque como estoy usando este snapchat, pero os lo voy a subir al youtube, así que hola youtube. Y sin más rollos, quiero comentaros que acabo de recibir los maravillosos papeles de Nuria Scrapantips, que no puedo enseñaros la carátula porque ya los tengo todos recortados, pero no os vayáis todavía porque os he grabado antes de todo esto, un unboxing o un haul de compras, o bueno, os voy a enseñar los papeles para que veáis lo bonitos que son y os voy a crear ansia, mucha ansia. Así que nada, el vídeo de hoy va a ser muy cortito y el viernes, el sábado o el domingo va a haber vídeo nuevo. Y solo me queda deciros que besucos cucos para todas y para todos. Y no os hago el corazón y se me cortó la grabación, es que me enrollo muchísimo, esto es terrible. Pues nada, que lo que os decía, que ya me despido, espero que os gusten los papeles y muy pronto tendréis el tutorial. Nos vemos en dos o tres días. ¡Besucos! ¡Hola! Mirad que bonito. Es la colección Fantasia, como os estaba contando. Son 12 papeles con 250 gramos. Tienen una calidad brutal. Y luego es que encima, Nuria ha sacado con esta colección sus básicos a juego para complementarla. Vamos, para hacer un proyecto de estos grandotes, grandotes y que nunca te falte papel. Vamos a verla. La tapa trasera, como siempre, con todos los recortables. Y que bien huele este papel. Bueno. La primera hadita es un tono beige precioso. Por la parte de atrás, un estampado de conejitos. Qué bonito este azul y este beige. Es que son unos tonos súper bonitos. Se salen de lo habitual en las colecciones de scrap. Las setas. Un fondo muy básico de estrellitas. Súper bonito. Mirad. Un papel, un fondo acuarelado súper chulo. Con frases en inglés. Y bueno, pues aquí... Otra hada o una niña. Y aquí pues, un pequeño tag. Por detrás, otro básico. Qué bonito. Fijaros, es que me encantan los básicos. Aquí tenemos la otra. El otro protagonista. Qué mono él. El conejito. Qué gracioso es. Es que los papeles de Nuria son tan especiales. Esta también es muy bonita. Con esta esquinita. Chulo, chulo. Y este es el motivo más grande. Este papel de rayas me chifla. Este, ¿veis? Es precioso. Por detrás, muy bonito. Este me encanta. Es muy, muy, muy especial esta colección. Y ya se repite. Para que no os dé pena. Quedaros con la cara B. O con la cara A. Así no tenéis que elegir. Y ahora vamos a ver los... Básicos. Muy bien. Anda. Sorpresa. Lo repito. Sorpresa. Detrás de la página de la carátula. Hay otro. Un básico. Mira qué bien pensado. Gracias, Nuria. Muy bien pensado. Y entonces, ¿cuántos papeles tenemos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. Más este extra. O sea, siete. Pues mirad, mirad qué gama de colores tan bonita. De estos veis amarillentos a esta gama de azul así antiguo, empolvado. Mirad, mirad qué bonitos. Rayas y lunares. Estrellitas. Este va con unas estrellitas muy, muy finas. Que no sé si en la cámara se van a apreciar. Ya lo estáis viendo si lo apreciáis, sí. Súper chulo. Y por aquí, con fondo blanco, las mismas estrellas. Rayitas azules. Mirad qué bien combinan. Con fondo blanco y encima como con una acuarela así. Es que, por mucho que os los intente enseñar en vídeo, tenéis que verlos al natural. Así que corred a la página de Nuria Scrapantips. Que ahí tiene un enlace con todas las tiendas que los venden. Porque es que, de verdad, esto hay que verlo al natural. En fotos y en vídeos no se aprecia ni la calidad del papel, ni el olor, ni el garamaje, ni los tonos. Y nada. Colección fantasía de Nuria. Atentos a nuestro equipo de diseño. A ver qué cosas salen de estas manitas y de las de mis compañeras. Y por supuesto, de la de Nuria. Aunque ese álbum ya lo habéis visto, ¿verdad? Venga, me despido. Hasta otro día.